Bueno, cambio de aceite KLR650 2009 Generación 2 Moto tibia Con el motor tibio Vamos a sacarle el aceite, siempre con el motor tibio Acá tiene un tornillo, tiene un tapón El tapón es de, no me equivoco, 16, 17 De 17 Tapón de 17 Con la moto tibia siempre Esto hay un sole ahí, ahí va Tapón Despacito eh Y vamos a dejar que escurra La moto lleva Dos litros y pico Así que Ponete un buen tacho Abajo Ahí viene Espero que no se me caiga el domingo Muy bien Bueno, tapón afuera Deja que escurra En un rato seguimos Bueno, se escurrió Lo que tenían que hacer Escurrir Salieron sus buenos litros Por suerte Ahora lo que vamos a hacer Es poner el tapón Que va ahí Pero antes Pero antes Acá en el tapón del cárter Tenía una fisurita pequeña Que ya se lo había Se lo habíamos arreglado anteriormente Entonces De ahí en más Desde ese momento hasta ahora Lo que hice Lo que hice fue sacarle la grandela De aluminio Que lleva originalmente Y directamente Le pongo El tornillito pelado Para que asiente bien Le pongo Le pongo un poquito de Loctite Muy poquito Así Un poquito ahí Un poquito acá Aparejamos con el dedo Esto si vos tenés Bien la rosca Si anteriormente No la tocó un animalito Como en este caso No lo hagas Dejá lo original Con la arandelita Pero en este caso Un poquito No le viene mal Enroscamos despacito Esto es como siempre Una vez Que hace tope con la mano Un cuartito de vuelta Y listo En este caso En este caso Lo voy a dejar El tapón Hasta mañana Para ponerle aceite Lo voy a esperar Lo vamos a esperar Lo vamos a esperar Voy a esperar que agarre bien El pegamento Y listo Vamos a apretar un poquito No hace falta apretarlo mucho Si no va a pasar lo mismo Como en el animalito anterior Que se ve que lo apretó a morir Y rajó la rosca Listo Limpiamos el excedente Si es que lo hay Si es que lo hay Y mañana Una vez que esta seca la silicona Que hace como Funciona como arandela No funciona como otra cosa En este caso Funciona como arandela Y mañana Ya le ponemos el aceite Pero antes Hay que Hay que cambiar el filtro Bueno, lo que sigo ahora Es cambiar el filtro De aceite Ya lo compramos Este tiene como tres años Dos años de pandemia Y uno de uso Vamos a sacar Los tornillitos Tiene esta marquita Eso va siempre para arriba Tiene esta muesca Para hacer palanca Si se traba la Suavecito Si se traba la tapa Así que bueno Tornillo número 8 Sacamos los dos Los sacamos parejitos Son los Son los dos iguales No vas a tener problemas Para sacar esto No vamos a tener problema con una mano se complica más todavía vamos a ver si esto lo puedo poner vamos a poner la cámara un poco levantada tenemos la capita, el o-ring tenemos el filtro y tenemos esto la flauta esto es importantísimo generalmente agarran, pum, lo tiran y no hay flauta así que tengan cuidado con eso llevo una posición, si, llevo una posición en el manual está acá tenemos filtrito nuevo filtrito agarramos la flauta la metemos adentro del filtro nuevo ahora enfocamos esto ahí que haga top en el fondo y volvemos a poner la tapa si el o-ring está bien volvemos a poner la tapa y listo nos queda otra cosa por hacer la tapa tiene posición listo ponemos los tornillos estos tornillos se apretan parejo los vas a apretar a mano apretar a mano hasta que acerquen todo lo que puedas y una vez que apretaste a mano después le das un cuartito de vuelta un cuartito de vuelta y listo ya quedó lo único que falta es poner aceite por el tapón tiene un o-ring el tapón también poner aceite por el tapón y listo así que le ponemos aceite y nos vemos bueno ya esperamos un día lo que queda es poner el aceite así que vamos a poner aceite este le ponemos chapón cuidado con el o-ring un o-ring un o-ring muchacho muy lindo espectacular Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya podemos controlar el nivel Desde la burbuja Ahí como ven Está llenito, llenito Inclinamos un poco Baja Y ahí vuelve a subir Así que esto sería todo Gente Muchas gracias por mirar Hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!